Jesús. Hola, bienvenidos a todos y todas a la primera charla organizada con mucho cariño por el Centro de Alumnos. Gracias por venir. Yo creo que es muy importante que a pesar de la cuarentena y todo lo que estamos pasando, podamos seguir informándonos sobre distintos temas. Queremos dar las gracias también a Valentina de Razzuriz por poder venir. Y ahora los dejo con la Miss Jesús, que las va a introducir un poco mejor. Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy día, esta tarde los saludamos, especialmente en esta primera charla organizada por el Centro de Alumnos. Es súper importante, como dice la Jesús, que sigamos conectados y que sigamos también conectados con nuestra actualidad. El racismo no solamente es un tema lejano que se vive en Estados Unidos, sino también con mayor fuerza en nuestros países de Latinoamérica y aquí en Chile también, desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, es un tema que también nos toca a nosotros. Valentina, que es nuestra charlista de hoy, es una persona muy especial para el colegio, fue profesora de nuestro colegio hasta el año 2013, y además es doctora y magíster en Educación en Ciencias Sociales de la Universidad de Columbia, en Nueva York. También eso hace que tenga bastante experiencia en este tema, por haber vivido allá. Además, bueno, profesora de Historia y licenciada en Historia, y actualmente trabaja en el Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica. Los dejo con ella. Al final de la charla podremos tener un espacio de preguntas, les pedimos que lo hagan en el chat en vivo de YouTube, y nosotros vamos a ir traspasándole las preguntas a Valentina que ustedes tengan. Esperemos que disfruten esta charla, los dejamos con Valentina, y con el tema de racismo en Estados Unidos y América Latina. Gracias, Jesús. Ahora sí que me introduciste con todos los detalles de mi currículo importante, no es necesario que siga hablando de eso. Les quería mostrar, esto sí, esta diapositiva de inicio. Este es un mural que se hizo hace poco tiempo en la intersección del lugar donde murió George Floyd, asesinado por la policía en Estados Unidos. Así que quería destacar esta obra de artistas afroamericanos que conmemoran a esta persona que murió de una manera tan terrible y que un poco ha provocado la nueva ola de protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos. Quiero partir contándoles que en esta presentación no voy a hablar del racismo bajo la premisa de son algunas manzanas malas, que se habla mucho en Estados Unidos de esto, del racismo como producto de algunas personas discriminadoras. En esta charla no vamos a hablar de eso porque voy a hablar del racismo como un sistema, parte de un sistema, el racismo es parte de un sistema opresivo que cambia, pero hasta el momento se mantiene, y que tiene relación no solamente con algunas personas discriminadoras, sino con un sistema que se ha creado y ha aprofitado de la opresión de ciertas personas. Y también quería hacer un hincapié en el tema de América Latina, y hay un mito en torno a América Latina que no hay racismo en América Latina. Aquí les pongo el ejemplo de una noticia de un experto, Alejandro Lafuente, de un experto en Harvard que habla de América Latina y los problemas de racismo que existen, que son distintos porque son un contexto histórico distinto que el de Estados Unidos, pero igual existen problemáticas graves y que vamos a explorar algunos ejemplos en esta presentación. Por ejemplo, un ejemplo de esto es que en Brasil la policía mata más afrodescendientes que en Estados Unidos, y ese es un dato que en general como latinoamericanos no tenemos tan presente, siempre nos llegan más las noticias de Estados Unidos y que se nos espantamos, nos sorprendemos, pero no tenemos esta información que es de aquí, de Latinoamérica, un país vecino de nosotros. Y también los invito en su tiempo libre a buscar este clip pequeño que hizo Amnistía Internacional, que también habla sobre el racismo en Chile, y cómo nuestro contexto reciente de inmigración ha producido ciertas tensiones que se están empezando a dar en Chile. Y ahora quiero partir como un poco hablando de por qué hablo del racismo como parte de un sistema. Y para eso hay que remontarse un poco al imperialismo, al colonialismo y al racismo como un sistema. Esta es una caricatura muy racista, con representaciones muy racistas de distintos pueblos del mundo, que es del siglo XIX, del contexto del imperialismo inglés y también parte del imperialismo norteamericano, y está basada en un poema que escribió Ruart Kipling, que se llama La carga del hombre blanco. Y este caricaturista hizo una especie de representación en donde el imperio inglés y Estados Unidos llevan hacia la civilización a todos los otros pueblos del mundo. También, más antiguo incluso, de este cuadro anónimo del siglo XVIII, de la colonia en Latinoamérica, representa el sistema de castas, las mezclas raciales, y cómo esto empieza a pautear una especie de sistema colorista en Latinoamérica, en donde mientras más blanco es considerado ideal. Aquí voy con estos ejemplos. En fondo, lo que quiero decir es que el sistema racista es un sistema que se compone por tres elementos, que les voy a mostrar un poquito más adelante, que se utiliza para justificar el imperialismo y la dominación socioeconómica colonial. En el fondo, es más fácil justificar, invadir, conquistar, esclavizar personas, si es que lo que yo, si yo digo que estoy en realidad yendo a civilizar a las personas, o a cristianizar a las personas, a llevarlos a la salvación. Y, por lo tanto, voy a hablar, durante toda esta presentación, de un ensamblaje de sistemas racistas en Estados Unidos y en América Latina. ¿Y a qué me refiero con este ensamblaje? Que tiene como distintas partes móviles, que se van armando, y que tienen tres, o sea, se pueden clasificar en tres partes que están muy relacionadas entre ellas. Primero, un sistema económico basado en la explotación e incluso en la apropiación de seres humanos y su trabajo, sea la esclavitud, trabajos forzados o explotación laboral. Segundo, una exclusión y opresión a través del proyecto político y legal nacional, que legaliza, por ejemplo, el racismo, invisibiliza los aportes de grupos étnicos no blancos. Y, por último, la reproducción a través de distintos medios de los cuerpos afrodescendientes e indígenas como inferiores y propensos a la criminalidad, ¿ya? Mucho más que los cuerpos blancos, y los cuerpos blancos como un ideal. Y estos son los procesos de criminalización e inferiorización de los otros. ¿Ya? Entonces, estos tres elementos los voy a ver cada uno por separado, y vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes me entiendan a qué me refiero con cada una de estas partes móviles que se van conectando para armar este sistema racista. El primero, que es el sistema económico basado en la explotación, incluso la apropiación de seres humanos y su trabajo, es bastante evidente en algunos contextos. En Estados Unidos es la esclavitud, los estados del sur de Estados Unidos dependían muchísimo de su desarrollo económico de la mano de obra gratis, que eran los esclavos. ¿Ya? Una vez que se termina la esclavitud, en 1865, pasa un breve periodo de libertad, y después se crean una serie de leyes, que después se denominaron como las leyes de Jim Crow, en donde se establece que no hay esclavitud salvo por criminalidad, y, por ejemplo, la vagancia, es decir, vagar por las calles, era un crimen y se metía a presa a las personas que hacían eso. Y, por lo tanto, tenemos situaciones de trabajos forzados, implantaciones, en donde estos niños de acá, que son niños pequeños, están trabajando gratis, nuevamente, en el fondo, en un sistema que los esclaviza. Aquí, nuevamente, esto es en la actualidad, esto es una cárcel en el sur de Estados Unidos también, los presos norteamericanos también son obligados a trabajar, ahora ha cambiado un poco la legislación y se les paga, pero es un pago prácticamente simbólico, pero en el fondo también siguen involucrados en estos trabajos forzados. Y acá les pongo ejemplos que no son de Estados Unidos. Este es Brasil. Brasil también tuvo esclavitud, se desarrolló su economía del azúcar y del café, principalmente basado en la mano de obra esclava, y esta es una foto de una hacienda de café en Brasil antes de la abolición de la esclavitud, que en Brasil fue recién en 1888. Fue uno de los últimos países en declarar la esclavitud ilegal en Latinoamérica y en América completa. Y acá tenemos una foto actual de migrantes sin papeles mexicanos que trabajan en las plantaciones en Estados Unidos y que al no tener derechos legales son explotados. Por ejemplo, esta foto es de una noticia que dice que actualmente en tiempo de pandemia siguen trabajando los migrantes que no tienen papeles en las plantaciones, sin ningún tipo de resguardo y sin ningún tipo de distanciamiento social. Y acá tenemos, esta es una foto del caso chileno, en donde desde el año 2016, si no me equivoco, han subido un 310% las multas por vulnerar los derechos laborales de extranjeros. Y también da la casualidad que es el momento en donde en Chile empieza a haber cada vez más migración de Haití, de Colombia, de Venezuela, etc. Esa es la primera parte de este sistema. La segunda parte es la exclusión y opresión a través del proyecto político ilegal nacional. La legalización del racismo, la invisibilización de aportes de grupos étnicos no blancos. Y acá el tema que les voy a mostrar es que en el fondo está legalizado, está respaldado por la ley, es decir, no es un criminal el que tiene un esclavo en Estados Unidos antes de 1865, sino que está respaldado por la ley. Por ejemplo, las ventas de esclavos están reglamentadas por la ley en Estados Unidos. Aquí hay un contrato que muestra la venta de una esclava. Esto, por ejemplo, es un aviso en donde se solicita a las personas que capturen a una esclava que se escapó y en el fondo, en este contexto, la ley resguarda al propietario del esclavo y considera como persona que rompe la ley aquel que lo ayuda a escapar al esclavo, e incluso al esclavo. Para que entiendan cómo los sistemas legales en este sistema racista amparan ese tipo de situaciones. Y acá nuevamente el ejemplo en Brasil. Este es un contrato de compra-venta de esclavos en Brasil. Y este es un aviso también de recompensa por traer el esclavo que escapó en Brasil. Nuevamente, respaldo de la ley y que en el fondo la configuración nacional apoyan a los esclavistas y no a los afrodescendientes. Y el caso en Chile es más una invisibilización de aportes de grupos étnicos no blancos. Y hay un ejemplo, desde hace algún tiempo ya están luchando los afrochilenos para ser reconocidos dentro de la Constitución y dentro del Estado chileno. Porque han sido consistentemente borrados de la historia del país y sus aportes eliminados. Y aquí hay una foto de un afrochileno de 1930 y uno nunca, o sea, como chileno, en general tendemos a borrar esos aportes. Después de que se abolió la esclavitud en Estados Unidos, después de 1865, como les dije, surgieron nuevas leyes que en el fondo siguieron manteniendo este sistema, siguieron respaldando a aquellos que querían hacer uso del trabajo de ciertas personas por su raza y además establecen una serie de normativas que se llaman las separados pero iguales en Estados Unidos, que son las leyes de Jim Crow. Y en el fondo lo que se dice es que negros y blancos en ciertos estados del sur no pueden ir a las mismas escuelas, no pueden usar las mismas instalaciones y estén separados pero iguales, finalmente separados pero no iguales, como ustedes pueden ver en este ejemplo. Esto es una fuente de agua para blancos y esto es una fuente de agua para negros. Acá hay otra fotografía que muestra cómo hay ciertos sectores que son para ciertas razas y en el fondo este separado pero iguales va generando una desigualdad porque es separado pero en verdad no es iguales. La calidad de los servicios que se les da a las secciones de blancos es muchas veces superior a la calidad de servicios que se les da a la población afrodescendiente. Y finalmente después de que se derogaron las leyes de Jim Crow que fue recién en los 60, toda la lucha de Martin Luther King y de Malcolm X en los 60 finalmente logran derogar todas estas leyes de separados pero iguales con también algunos eventos en legislación importantes. Después en los 70 y en los 80 empieza una cosa que se llama la guerra contra las drogas generada por Nixon e impulsada por Reagan en Estados Unidos y que finalmente la guerra contra las drogas no fue tanto una guerra contra las drogas sino que fue una guerra contra las poblaciones afrodescendientes en las ciudades que estaban sufriendo una pandemia de adicciones, etc. Y por lo tanto recibían y ellos eran más perseguidos por la policía que poblaciones blancas que hicieran uso o traficaran drogas y por lo tanto tenían consecuencias mucho más graves. La guerra contra las drogas, por eso estos activistas están diciendo la guerra contra las drogas es una guerra contra nosotros porque todas las políticas que se tomaron en esta guerra contra las drogas fueron políticas más bien racistas. Nuevamente la ley resguardando ese tipo de normas. Y este es un ejemplo, el stop and freeze es una ley que hubo en Nueva York en donde la policía podía detener a cualquier persona y registrarla contra la pared de una manera bastante agresiva. Tenían ese derecho, pero afectaba principalmente a la población afrodescendiente. Hay datos que dicen que el stop and freeze, que seguía funcionando hasta hace algunos años como una medida que la policía podía tomar, afectaba desproporcionadamente a la población afrodescendiente, siendo que ellos son un 13% de la población de Estados Unidos, el 50% de los casos de stop and freeze eran afroamericanos. ¿Por qué? Porque la sociedad los producía como criminales y eso lo vamos a ver en el último punto. Y un ejemplo del caso chileno de estos procesos de criminalización, esta es una foto de una noticia de cómo los carabineros botaron las verduras que vendía una mapuche en el centro de Temuco, pisotearon todo y en el fondo se la llevaron con bastante violencia, que tiene relación con este resguardo del Estado a ciertas políticas y ciertas medidas que finalmente afectan desproporcionadamente a ciertos grupos étnicos o raciales. Y por último, la reproducción de cuerpos afrodescendientes indígenas como inferiores y propensos a la criminalidad, y cuerpos blancos como el ideal. Y estos son los procesos de criminalización e inferiorización de lo no blanco, que se relaciona con lo anterior. Es muy importante entender que están intrínsecamente conectados con eso, porque en el fondo es un trabajo más bien dentro del ámbito discursivo y del imaginario colectivo que se va haciendo para justificar las otras medidas también. Esto es una foto de una película que se llama Birth of a Nation, de 1915, que fue hecha por los estados sureños, y es una apología al Ku Klux Klan, básicamente. O sea, en el fondo idealizan al Ku Klux Klan y al linchamiento que hacía el Ku Klux Klan, porque decían que los afroamericanos eran intrínsecamente criminales y que no se podían aguantar de andar violando mujeres blancas. Y este es un actor haciendo blackface, un actor blanco que se pintó la cara negra para actuar en esta película de este criminal afroamericano, al que finalmente en la película termina linchando el Ku Klux Klan. Ya desde ese entonces empieza esta producción constante y repetitiva del hombre afroamericano como un criminal, como peligroso, como amenazante, etc. Y que ustedes seguramente lo han visto en varias películas. Como por ejemplo, esta película que es Training Day, una película bastante entretenida, pero refuerza la idea de que el hombre negro es el criminal. En este caso, este es un policía negro que tiene a su cargo a un policía novato blanco, y básicamente el policía negro es un criminal que trafica drogas, mata gente, etc. Y finalmente el hombre blanco termina salvando la situación. Esta es una fotografía de un artista inglés que está haciendo hincapié en este tema de el hombre negro con hoodie, que se dice, con capucha del polerón, que siempre se considera como amenazante. Es una descripción que finalmente hace que la policía vaya más rápido a los lugares, y por lo tanto este activista quiso hacer un statement aquí, decir, yo no soy un estereotipo, y no porque sea negro, y porque esté usando un polerón, voy a ser un criminal. Y en el fondo está llamando la atención sobre esta situación que pasa constantemente en Estados Unidos al respecto de este tema. Y ahora, en el caso chileno, tenemos por ejemplo una publicidad antigua de las galletas negritas, en donde se ve la caricaturización de una persona afrodescendiente, bastante ridícula, y esta es una publicidad de un café que sigue utilizando este logo, que es Lucafé, que finalmente es una visión, aquí no están presentándolo como criminal y nada, pero es estereotipada, caricaturizada, y finalmente eso hace que sea deshumanizada. No parece una persona real esta caricatura. Y por lo tanto, la repetición de estas asociaciones, en donde hay una caricatura de una persona afrodescendiente, una y otra vez, finalmente genera una deshumanización de las personas afrodescendientes. Y el paso de la deshumanización a la violencia es muy breve. Y esta noticia que les puse es, en el fondo, para ejemplificar también cómo los cuerpos blancos funcionan como el ideal. Hace unos años, en Perú, un catálogo de Falavela generó una conmoción porque la gente comenzó a protestar este catálogo como racista. Y la verdad es que lo que el catálogo presentaba era a puras niñas rubias. ¿Por qué la gente protestaba? Porque la gente en Perú, la mayoría de las personas en Perú, no se parecen a estas niñas. Y, por lo tanto, lo que las personas empezaron a protestar es que estaban estableciendo constante y repetitivamente a las niñas blancas rubias como el ideal de belleza, como el ideal de niña, y no representaban a personas que se vieran realmente como peruanos o peruanas. Que también ha pasado en Chile, pero no ha generado tanta polémica como este caso que fue en el 2014. ¿Ya? Y ahora hablamos un poco de este sistema, pero lo importante de esto, y supongo que es por lo que ustedes me pidieron que hiciera la charla y por lo que se sintieron movidos a querer tener una charla sobre racismo, es porque se vieron enfrentados a el impacto de la muerte de George Floyd. Y a enterarse de muchas muertes que han sucedido en Estados Unidos debido a esta conglomeración de partes que finalmente forman el sistema racista. Y por eso vamos a hablar de algunas consecuencias de esto en Estados Unidos. ¿Y por qué en Estados Unidos? Porque hay más datos sistematizados, y es un caso que yo conozco más en detalle. En primer lugar, hay consecuencias socioeconómicas. Los esclavos afroamericanos, una vez que son liberados, no se les da ni siquiera tiempo para poder recuperarse económicamente, para poder hacer su patrimonio, cuando vienen las leyes de Jim Crow, y después de eso, de la liberación de las leyes de Jim Crow en los 60, después vienen los 70 y los 80, la guerra contra las drogas. Y eso ha tenido impactos socioeconómicos importantes. Y también la discriminación contra los latinos ha tenido, como ustedes pueden ver aquí, impactos importantes en la diferencia patrimonial entre familias blancas, afroamericanas y latinas. Segundo, este es un gráfico que muestra la gente en cárceles norteamericanas por raza. Y aquí se ve la cantidad de afroamericanos y de latinos es desproporcionada en consideración a la cantidad de, o sea, a lo que representan los latinos y los afroamericanos en Estados Unidos. Aquí es el 35,4% de la población carcelaria y en Estados Unidos son solamente el 13%. Y además, y esto es importante, Estados Unidos es un país en donde se encarcela a las personas a un ritmo que ningún otro país tiene. Estados Unidos tiene el 25% de la población carcelaria a nivel mundial. Es decir, meten a la cárcel a mucha, mucha, mucha gente. Y acá esto muestra las probabilidades de estar en la cárcel a lo largo de tu vida según raza y género. Y acá se ve como uno de cada tres hombres negros es probable que pase algún momento de su vida en la cárcel. Los latinos es uno de cada seis. Debido a todo esto que estábamos hablando antes de los estereotipos del hombre negro como criminal. La producción y repetición de esos estereotipos. Esto es la probabilidad de, o sea, perdón, esto es la tasa de encarcelamiento por raza, nuevamente desproporcionada en relación a hombres negros y latinos. Y en el caso de las mujeres, si bien es bajo, también es desproporcionado en relación a las mujeres negras. Y esta imagen la puse porque finalmente todos estos procesos de producción de los no blancos como criminal, como manodora barata, como caricaturizados, etcétera, finalmente significa que hay un riesgo para las personas que son identificadas como no blancos en Estados Unidos, incluso al caminar en la calle. Hay un concepto que se llama walking while black. Y finalmente significa el miedo, el estrés y la tensión que le produce a las personas que son identificadas y que se identifican como afrodescendientes o latinos, la policía. Porque la policía les representa un riesgo. Es parecido a, también hay una frase que dice walking while female. Caminar siendo mujer también tiene riesgos, pero son distintos que los de caminar mientras se es afrodescendiente o latino en Estados Unidos. Pero son riesgos que tienen que ver con la configuración de cómo son vistas estas subjetividades. Y ahora viene lo más terrible de todo, es que esto es las muertes por disparos de la policía en Estados Unidos, es la tasa de muertos según millón de habitantes de la misma raza. Y aquí pueden ver lo desproporcionado que afecta a los afroamericanos y a los latinos versus los blancos. Consideren nuevamente que son 13% de la población. Y esta noticia que es finalmente muy triste porque son una y otra vez, esta noticia es del 2015, en que hubo un caso espantoso de un policía que le disparó por la espalda a este afroamericano que estaba arrancando, le disparó como 8 veces, murió, y en el fondo se hizo un LA Times, se hizo un estudio que dijo ser baleado por la policía es la principal causa de muerte de los hombres negros en Estados Unidos, la principal causa de muerte no natural. por lo tanto es un como les decía yo esta configuración de sistema racista tiene consecuencias graves para las vidas de ciertas personas que son identificadas por la policía y por otras personas como amenazas solamente por verse como se ven. y quería ir terminando recomendándoles algunas lecturas y algunas series y algunas documentales que pueden ver para informarse al respecto de esto porque yo he hecho esto muy breve pero les recomiendo este libro que se llama The New Jim Crow en donde Michelle Alexander que es abogada y doctora en leyes escribe este libro y explica cómo desde las leyes de después de la de la erradicación de la esclavitud de Jim Crow cómo la guerra a las drogas de Warren Drogs se transformó en esta nueva forma de mantener supeditado siempre a la población afroamericana y este libro es excelente ella hace un estudio muy exhaustivo tiene excelentes gráficos lo recomiendo muchísimo si es que le interesa el tema otra cosa que es más corto y es más fácil es en Netflix este documental es excelente está muy bien hecho con muy buenos invitados y habla sobre la enmienda 13 de la constitución norteamericana que erradica la esclavitud en Estados Unidos salvo en el caso de criminales que es lo que les mostré de los niños que estaban presos trabajando en una plantación y cómo eso se ha se ha alargado a través del tiempo y se transforma en esta opresión que vive la gente afroamericana en Estados Unidos bastante más light esta serie se llama Blackish también la recomiendo creada por un director afroamericano y con un cast completamente afroamericano es familiar es graciosa a ratos pero también tratan y tratan de bastante buena manera temas importantes al respecto del racismo y de la producción de estereotipos racistas en Estados Unidos y también es aplicable al resto del mundo y otra cosa al respecto de nuestro contexto es el documental Petit Freire que es dirigido por una chilena y habla sobre la historia de un haitiano que migra a Chile buscando nuevas oportunidades este documental también está disponible en YouTube creo completo se los recomiendo mucho y finalmente quería terminar con esta reflexión en el fondo es urgente cambiar estos sistemas que tienen consecuencias gravísimas para aquellos individuos y comunidades que han sido oprimidas de esta forma estos sistemas que son materiales y también simbólicos afectan la calidad de vida e incluso terminan la vida o muerte de ciertas personas se han hecho muchos experimentos y también se ha llamado mucho la atención sobre cómo trata la policía a personas blancas cuando llaman por un porque si yo una persona blanca sospechosa versus como por ejemplo trataron a George Floyd finalmente este sistema tiene consecuencias gravísimas que finalmente hacen que una persona vea como menos que humano a otra persona y finalmente haga una estupidez como la que hizo el asesino de George Floyd entonces los invito a educarse a cambiar el sistema y a utilizar también los privilegios que tengamos para colaborar en este trabajo y en ese sentido hablando de los privilegios además acuérdense que esta producción de lo no blanco como criminal o como inferior también está acompañada de una producción de lo blanco o lo de piel clara como lo ideal y por lo tanto lo que tenemos piel clara tenemos ciertos privilegios que podemos poner en ejercicio para poder cambiar estos sistemas fondo preguntarse cómo mi privilegio puede ayudar a cambiar estos sistemas y cómo también yo puedo estar generando dolor por acción o inacción fondo los invito a cuestionarse qué tipo de cosas podríamos hacer y recordarles que en el caso chileno en la Araucanía el Estado chileno también ha realizado un proceso de criminalización del pueblo mapuche les recuerdo que también trataron de juzgar a las personas que rompieron la ley mapuche con la ley antiterrorista y esto también ha impactado un poco el imaginario que tenemos los chilenos del pueblo mapuche y tenemos que trabajar esas imágenes criminalizadas y también las otras imágenes y ejemplos que les mostré caricaturizados de afrodescendientes eso chicos ese es mi correo por si me quieren escribir para hacer cualquier pregunta y ahora abro para preguntas muchas gracias Valentina creo que fue muy iluminadora tu charla escribí por ahí una frase que dijiste que me pareció buenísima que es como el paso de la deshumanización a la violencia es muy breve creo que es una de las actitudes que más tenemos que tener en consideración cuando se objetiviza a una persona y se le caricaturiza como mencionas tú en las publicidades o en las distintas formas de mirar creo que uno tiene que ponerse los lentes del otro ponerse en el lugar del otro lo más posible y como leía hace un par de momentos un par de días sobre una profesora de Estados Unidos que había hecho la pregunta en los 60 para determinar si en el fondo uno tenía privilegios o no era si a ti te gustaría que te trataran como trataban a los afrodescendentes a los afroamericanos en ese momento y que se pusieran de pie aquellos que querían ser tratados de esa forma finalmente en esa reunión nadie se puso de pie y claro tiene que ver con esta sensación de vivir la vida sin ponerse en los zapatos del otro mira la primera pregunta que tenemos es de una persona muy conocida tuya que se llama Gabriel Palacios que hace la siguiente pregunta ¿cómo es tu evaluación de cómo se ha ido abordando el problema del racismo en el gobierno chileno hoy y si es posible detectar alguna tendencia? sí tengo algunas evaluaciones pero principalmente desde la desde la perspectiva de educación lo que se ha tratado de hacer que es un primer avance que considero positivo pero que requiere de mayor trabajo está relacionado con todo lo que es la celebración de la diversidad desde parte del estado chileno a los distintos pueblos que conforman Chile y finalmente la celebración de la diversidad por ejemplo de los pueblos que han llegado a migrar a Chile en las escuelas por ejemplo se está haciendo eso pero es un primer paso que es un paso de reconocimiento reconocimiento yo le llamaría un poco superficial cuando falta también hacerse cargo de estos sistemas en general en los estados modernos y desde una perspectiva política más bien neoliberal lo que se ha tendido a hacer es a decir sí celebremos la diversidad celebremos lo que es diferente pero no se ha cuestionado cómo es que llegamos a la situación desigual en la que estamos hoy en día y qué sistemas están funcionando para que eso se siga reproduciendo entonces en ese sentido creo que todavía estamos en el debe hay que seguir dando pasos hacia adelante no solamente celebrar la diversidad sino también hacernos cargo de los sistemas que finalmente nos llevaron a la posición en la que estamos hoy en día porque tenemos por ejemplo la configuración de una política estatal que celebra la diversidad y al mismo tiempo ocurriendo cosas como la caricaturización de los afrodescendientes y los indígenas y si ustedes ven el video de Amnistía Internacional los invito a verlo también a situaciones racistas directamente y xenofóbicas que seguimos teniendo en Chile y por qué porque no nos estamos cuestionando por qué se dan esas situaciones y qué está pasando en el sistema como un completo como un todo para poder hacernos cargo de eso perdón gracias la siguiente pregunta dice lo siguiente esperamos un segundito que ahí está una pregunta de un ex alumno Max Aransivia que dice ¿por qué pareciera que Latinoamérica tiene altos niveles históricos de racismo si fue una región con mayores niveles de mestizaje que en Norteamérica? y continúa en la pregunta en otras palabras ¿no se debió haber dado mayor tolerancia a las distintas etnias al ser más común el mestizaje y la relación entre la gente blanca española con etnias latinas? es una buena pregunta eh eh Latinoamérica es un caso complejo dejando fuera Brasil que es bastante comparable a Estados Unidos dejémoslo por un momento fuera de de la discusión eh lo que dice este experto de Harvard que le mostré al principio respecto del racismo en Latinoamérica es que tiene hartas similitudes pero hay una gran diferencia que en los proyectos nacionales del siglo XIX en Latinoamérica el racismo y la esclavitud y la discriminación hacia otro por razones de raza rápidamente se transformó en algo que estaba catalogado moralmente como malo y por lo tanto no hay no hay no hay un racismo explícito y abierto como el de Estados Unidos en los estados del sur en donde hasta el día de hoy existen banderas confederadas en el sur eh celebración a personas que eran claramente esclavistas y deshumanizadas en afroamericanos y discurso racista abierto en Latinoamérica eso eh se en el fondo se calificó como moralmente malo desde hace mucho tiempo y por lo tanto el sistema eh racista colonial funcionó de una manera bastante más eh por así decirlo subterfugia eh y es lo que se llama hay un libro muy bueno que habla sobre el colorismo en Latinoamérica y en el fondo el colorismo es distinto que el racismo norteamericano porque en Estados Unidos eh hubo un momento una política que decía que se llamaba la de la gota de sangre es decir se consideraba como afroamericano y sujeto a todas las leyes que eso implicaba a una persona que tuviera una gota de sangre afroamericana es decir su antepasado podría haber sido afroamericano y la persona se podría ver absolutamente blanca igual se hubiera seguido rigiendo por esas leyes que eran racistas en cambio en Latinoamérica tenía mucho que ver con la gran gama de 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 en fondo de tonos de piel y el poder pasar por blanco o no pasar por blanco eh al respecto del mestizaje finalmente eh Max hay hay un tema eh la población afrodescendiente que llegó a Latinoamérica llegó como esclavos igual que a Estados Unidos y por lo tanto eh estuvieron marcados por el signo de ser considerados como menos que humanos finalmente propiedad a diferencia de los indígenas pero aún así todo lo blanco se consideraba como lo civilizado lo avanzado lo que finalmente iba a cristianizar a los pueblos indígenas y tanto los pueblos los pueblos indígenas latinoamericanos como los afrodescendientes se consideraban menos que menos que los blancos en el caso de los indígenas se los consideraba como niños que en el fondo niños que tenían que estar a cargo de blancos para poder llegar a Dios para poder llegar al progreso etcétera y en el caso de los afroamericanos por mucho tiempo se los consideró como propiedad y posteriormente eso tuvo las consecuencias que tiene hasta el día de hoy en el impacto de qué es lo que es valorado fenotípicamente y lo que no es valorado en Latinoamérica y por lo tanto es muy complejo el caso latinoamericano porque no es abiertamente y racista así como en la cara de las personas sino que es una situación bastante más sutil pero al mismo tiempo hay algunos casos en los que no es sutil como por ejemplo en todo lo que fue el trato que se le dio a los indígenas y a los afroamericanos y como eso fue impactando finalmente la manera en que se les percibía en la historia latinoamericana Gracias también Vale queda una pregunta pendiente que tiene que ver con la caricaturización Finalmente en el fondo ¿Por qué esta caricaturización también se puede considerar como racista? En el fondo ¿Cómo pasamos de esa cosa bien leve que es dentro del sentido del humor a la objetivización y caricaturización de un individuo o de un grupo de individuos? Es un tema complejo es bien complejo porque mucha gente siempre se siente atacada por esto y dice pucha pero hay muchos productos culturales que yo consumo que tienen estas caricaturizaciones que a mí me hacen reír no hay que ser tan graves etcétera pero en el fondo ahí funciona un poco o sea voy a decir dos cosas uno la pregunta parecía a la que hizo la Mijesu en el fondo me gustaría a mí que a mí se me representara o a mi a mi grupo étnico nos representaran de esa manera y que en el fondo la única forma o una de las pocas formas en las que fuéramos representados una y otra vez fuera esa única forma si la respuesta es no es porque hay algo problemático detrás de esa caricaturización es decir no representa al otro como a un ser humano completo complejo con todas las las temáticas que tiene y no está siendo en buen humor está siendo más bien aprovechándose de los sistemas racistas culturales que existen para poder generar plata fácil en el caso de la publicidad o para poder generar clics en el caso de qué sé yo de de redes sociales etcétera y por otro lado tiene que ver con lo lo que les había comentado antes la caricaturización en fondo no es la violencia racista más grave en el fondo no es el llegar a asesinar a una persona porque la considero menos que humana pero la caricaturización puede conducir a la deshumanización a a empezar a ver al otro como solamente una caricatura voy a poner el caso de 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 Apu pero es un caso muy muy exagerado Apu en los Simpsons es un personaje que es una especie de de personaje que tiene solamente un un registro Apu no tiene la complejidad de sentimientos de qué sé yo de historia a pesar de que es tan antiguo de los Simpsons que igual le han dado algo de historia para atrás pero en el fondo Apu lo que hace es representar a una cultura gigantesca un grupo de personas gigantesco de una manera en que los hace ver ridículos caricaturizados y finalmente eso produce menor empatía y menor identificación con ese personaje y y como les decía antes de la caricaturización a la deshumanización y de la deshumanización a la violencia hay pocos pasos es un tema importante y relevante y siempre es bueno discutirlo y conversarlo y ver como los productos culturales que yo estoy consumiendo qué es lo que hacen en el fondo darle una vuelta no significa oh no voy a ver más ninguna cosa así pero en el fondo es cuestionarse críticamente qué está haciendo esa representación y también en el fondo informarse al respecto de de este tipo de temas a partir de personas que tengan las credenciales y la experiencia de vida para poder hacerlo les recomiendo ahí en youtube hay un canal de youtube no me acuerdo ahora el nombre pero en donde un afrodescendiente español él hace un review de publicidades y en el fondo va hablando de de en el fondo qué problemas le ve a distintas caricaturizaciones etcétera y cómo le ha afectado a él en su vida personal ese tipo de representaciones que en el fondo es antes de ponerse como a la defensiva pensar uno yo tengo el privilegio de no tener que vivir esas experiencias voy a ver qué es lo que me dice la gente que no tiene ese privilegio y por qué les molesta a ellos eso muchas gracias vale no hay más preguntas por el momento yo no sé si alguno de los miembros del centro alumnos que está acá quisiera hacer un comentario o alguna pregunta pero de todas maneras te agradecemos enormemente el tiempo sabemos que eres una una mujer tremendamente ocupada lo menos yo lo tengo súper claro también agradecemos que hayas tenido el tiempo de preparar esta presentación y de darle una perspectiva distinta no solamente desde lo noticioso sino desde lo estructural que también es importante que lo podamos entender es es importante también que nuestros queridos alumnos y nuestra comunidad pueda escuchar distintas voces y también en eso te agradecemos Jesús ¿Jesús? ¿Jesús? ¿No? Queremos muchas gracias por venir o sea conectarte y voy hablando un poco de este tema que es tan importante y que muchas veces no nos damos cuenta en nuestro día a día esto de caracterizar a distintos personajes y de alguna forma deshumanizamos también y tenemos actitudes en nuestro día a día de las que no somos conscientes y también por ponerlo de una perspectiva nueva eso muchas gracias De nada yo feliz de estar acá muchas gracias a ustedes por invitarme y solamente como volver a recalcar que efectivamente en estos temas que son complejos las personas que tenemos privilegios de distintos tipos tendemos a sentirnos como interpelados y un poco como atacados pero que esto en realidad no es un ataque sino que es una invitación a reflexionar críticamente a darle una vuelta a las cosas a pensar y también a pensar en cómo puedo yo preocuparme por otros desde una perspectiva bien crítica y bien responsable así que gracias chiquillos por invitarme gracias Jesús también por invitarme muy contenta de haber podido compartir con ustedes estos temas muchas gracias muchas gracias a todos nos vamos a juntar pronto en otras charlas en otras actividades del centro de alumnos le agradecemos a este centro de alumnos que ha tenido que convivir con lo digital y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias chao chau chau chau